Lo de Diomedes, cuando también nos llamó, sin arrogancia lo decimos, pero teníamos confianza con él. Necesito una canción de cuando la época que se iba a unir con Juancho en la segunda etapa, porque cuando hiciste la locura, eso no, es el reencuentro de Juancho con Diomedes. Fuimos nosotros, Juancho estaba en Venezuela, porque Juancho tenía un afán que iba a grabar con Wilfrido Varga, tirandando tumbo, pero él no quería grabar con más nadie si no era con Diomedes. Hasta que entró la llamada y estábamos donde, Tito, donde Fidenciano, en Vadillo. Llegamos nosotros, llamamos a Juancho, estaba en Venezuela, y de inmediato fuimos a Vadillo con Miromel, Hernán Ariza, una cantidad de gente, Sandro. Cuando llegamos allá le dice Diomedes, usted es mi nuevo acordeonero. Usted va conmigo, estaba de moda, doctor Eduardo Arredondo, hágame el corazón. Pero necesito que usted llame a Roberto con su gente, que hagan la historia de la unión de nosotros. Volvió la locura o ganó el folclor. Porque hay un presidente, volvió la locura, ganó el folclor. Esa historia es de Roberto, pero mire que hay dentro de esa familia, el hijo de Humberto Roy, que nos acompaña en la noche de hoy, primo de Juancho. Lo invito, lo invito para que venga y él nos haga recordar a Juancho. Doctor Roy, usted tiene la responsabilidad, después que escuchemos, Robert, ¿cómo organizaste la canción? Bueno, sí, ¿qué se llama el muchacho? Humberto Roy, Humberto Roy Mendoza. Humberto Roy. Vea, la música, la música vallenata, lo envuelve a uno de historias, de narrativas. A partir de Luis Enrique Martínez, se comenzó a tocar el acordeón distinto. A partir de Gustavo Gutiérrez, se empezó a componer distinto. Y llegó Gustavo, llegó Rosendo y empezaron a hacer melodías diferentes. Y le cambiaron el costumbismo narrativo, por el costumbismo narrativo, romántico. Entonces, yo no podía hacer la excepción, Jorge. Me asiento porque veníamos con una escuela, ¿no? Muy apegada. Había compuesto yo varias canciones, pero llega justo el momento donde Juancho se dispersa con Diomedes. A mí me dolía eso porque yo vi serenatas con Diomedes en San Juan. El cuarto de nosotros en San Juan, en la casa de mi mamá, era el estudio de Juancho Roy. Todas las tardes con su acordeón. Y le compuse esta canción más por San Juan y por la Junta que por ellos dos. Porque los quería de tanto. Y fue así como un día, cogí la guitarra y dije... Ay, mira el horizonte donde se oculta el sol. Sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba. Y se escuchaban los comentarios, mientras la noticia iba rodando. Ay, haciendo honor al frutón. A uno el cacique lo apodaba, mientras que al otro el fuerte le llaman de corazón. Que era la locura, gritaba la gente. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Tienen yuyos de verano, ya que senten el entusiasmo, son los reyes y el amor. Ya que ellos se han enamorado, todos ellos se han casado agradecidos. Que canten, que es lo que la gente quiere, que toquen, que toquen, que toquen. Yuyo Medes, que pintor de escribiría, solo Molina podría, que vive el porco del mar. Miren que baila el mismo destino. 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 ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! ¡Oye, Humberto Roy! ¡Ay, te mando, mi hermano! ¡Uy! Lo mismo que a José Daza y a Álvaro Díaz Guerra, alcalde de San Juan. ¡Ay, no hay tierra que desiste el dar de una cascada! ¡Y en contra del artista la gente es la que manda! ¡Y un día de tanto se asome el alma! ¡Cuál es el día de tanto la gente aclama! ¡Para pedirle el favor! ¡Interiormente los dos deseaban! ¡Las dónde iban, las dónde estaban! ¡Se hizo la unión, hombre, que era la locura! ¡Y estaba la gente! ¡Y precisamente el pueblo entero se emocionó! ¡Y precisamente el pueblo entero se emocionó! ¡Ay, vienen yuyos de verano! ¡De crecerte el entusiasmo! ¡Solo reina el amor! ¡Y de aquellos enamorados, todos ellos se han casado agradecidos! ¡Que canten, que es lo que la gente quiere! ¡Que toquen, que toquen Juanchi y Diomedes! ¡Que el pintor describiría! ¡Solo Molina podría! ¡Ay! ¡Que viva Juancho Roy y Humberto Santino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero el destino! ¡Por dos caminos! ¡Miren qué vaina! ¡El mismo destino lo hajuntó! ¡Miren qué vaina! ¡Que hasta en el cielo lo hajuntó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Humberto! ¡Ile a Tito Castilla! ¡Que muchas gracias! ¡Gracias, Tito! ¡çu broma! hombre Humberto Freddy por favor el bazar y linda te veía llegarnos señor venga para despedirlo con el aplauso porque eres un joven todo temeroso oye alma parrandera gracias por la invitación Humberto tenía rato de no escucharte que buen momento ahora